Hola, 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 hola. Bueno, hoy estamos martes, y pues es un nuevo día de transmisiones, una tarde de transmisiones, voy a empezar con Death by Daylight, el día de ayer no pude conectar, entonces hoy estoy con día de play, y bueno, voy a tratar de subir de rango. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, voy a... No, 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 no tengo oportunidades. Ok, aquí no tengo oportunidades, así que no podré ver los pallets ni los antenas, pero... No, 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 no. se presenta la balonciada elita имер que hiciste Ok, ahí está, creo, mejor Voy ahí Claro, me tocó darle mi extensión para que... Es que no, es que le doy esta unidad, el televisor, el cable, entonces no, prefirí no sacarle Ya sabes que cuando viene a pedirme esas cosas, ya toca hacerle, si no ¿Era eso o que te voy a molestar a ti en el trabajo? Ah Mamá, vamos ¡Ya crecieron las gallinas! ¿Era eso o que te voy a molestar a ti en el trabajo? Chicas, vamos a hacer un 06 ¡Ay, qué dolor de espalda! ¡Wow! Sigue doliéndome ¿Van a decirle la respuesta sobre el papel? Jajaja Mira, chiste mi sobrina como hacer los videos ahí Está escondida acá afuera de mi cuarto, está haciendo unos... ...videos, ¿eh? Con unos peluches Jajaja 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 No Jajaja Jajaja El blanco Jajaja ¡Adiós, hola! ¡Adiós, hola! ¡Adiós, hola! Puedo encontrar una llave, señor. Eso no se me lleva barato. Puede ser el trampero o el esquíón. No le vi muy bien, ¿no? ¡Adiós, hola! Creo que yo ya había dejado la perfección oscura. No sé si... No sé si eso se hizo. No sé si... Ni siquiera estaba el killer ahí. Y votó el pallet. ¿Ya la agarró? He decidido el trampero. Ok. Ok. Debo tener mucho cuidado. En lo que son las salidas de las ventanas y los palos. Están asesinados. No sé si es como la estación del trampero. ¡Y usted, yo estoy de la Paz! ¡Adiós, hola! ¡Dios, hola! ¡Adiós, hola! No me he jogo ahora hasta mi gol. ¡Adiós, hola! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, no le ve esa trampa ¿Vale? Ay, con la trampilla Ay, qué suerte, encontré la trampilla Y, gané nuestros Killers Qué bestias Ha sido rango 1 Discordancia Lo mejor para el final Sobrecarga Le aumentaba una trampilla más Y Le aumenta ligeramente la instalación de trampa Raro, rango rojo Hubiera hecho más puntos Si hubiera logrado salvar Desenganchar a más survival Pero No estuvo tan fácil Si hubiera puesto el accesorio Para que se haga más difícil Lo que es Quitarte la trampa De osos Eso hubiera sido un reto totalmente diferente Pero bueno A mí me voy a recuperar Y le voy a atravesar rank 1 Ay, me quedé sin sangre Ay, tengo que atravesar 15 tarimas No se recuerda si con la fin ya tengo la corona Sí, ya tengo la corona A ver, a ver Veamos Oh, esa suerte que no encontré una llave Y me esperó Fácilmente pudo haberse ido A ver si alguno de esos tres se une o me invita Esos tres panas Ah, no necesito la invitación Ay, me olvidé No puedo aceptar la invitación si estoy buscando partida Ay, errores tácticos Errores tácticos Bueno Vemos aquí Aunque capaz que para este reto de las De las vainas retas De las tarimas Me voto con Con Nea Me voto con Nea Y le agrego Esta Ok, ok A ver qué tal me va con Con Nea Ahorita No, esa partida si estuvo La con el trampero media complicada O sea, había No me colgó ni una vez Aparte Recibí solo golpe Y caí en una trampa del mal En una por poco Y caigo No sé qué pasó Se me fue desde el frente Pero casi caigo En la otra literalmente No le vi la trampa Y por suerte me alcancé a liberar A la primera Porque a veces No te liberas De esa trampa En el primer intento Y a veces nunca te liberas Hasta que te coja el asesino O te vengan a ayudar Pero en esa circunstancia Que me iban a poder ayudar Si estaba Uno colgado Y el otro en el pit Si no me liberaba De esa trampa de oso Este pana El pana colgado Se moría El otro le colgaba Y me atrapaba El asesino Y chao partida Y chao partida Y chao partida Ok, voy a ver si algo pasó Noten el que estoy en el anterior Voy a ver cómo se transmite en Facebook esta partida Ok, es un error de infunda, vamos ahí Esto se va a descontrolar, hay una lamparita por lo que el asesino puede enseñarse con torres No sé qué pasó con mi caja de herramientas, acaba de desaparecer Esto es algo nuevo que no pasa Pero bueno Ok, yo ok Memento, no Ay, se pasó ese asesino con memento Debe ser memento de ébano Está hecho muy popular entre los Entre los killers Llevar ese tipo de memento Diablos Ok, voy a ver Ok, tengo las oportunidades que me sirve para verlas Uy, él agarró Ay, ya sé cuál es Diablo, mejor no me muevo de aquí Uy, muerte de Franklin ¡Uy, no te ves! ¡La torre! ¡Diablo! ¿Va para donde les follaron? No, ya está así, para nada No, qué fucking, ¿eh? Ya me salvó el de ese Por suerte lo llevé Pero ya si escucho que viene con el airecito No, no le suelto, para que mejor me corra Ok, el pana creo que tiene asegurada la victoria No me hizo momento Y tampoco le hizo momento al otro pana Ok, tiene vocación No, no le suelto No, no le suelto Tenía la idea de por dónde estaba, ¿no? Ok, ya tiene tres colgados Tiene un momento que no sabemos si es de ébano No, no le suelto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, tengo que ayudarle. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué dicen? Creo que tengo que mejorar esta de aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, movía muy cabrón, güey. Sí, demasiado. Mayra, no grites tanto, por favor. Gracias. 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 Bueno, voy por mi totem que este pendejo no me había dejado ir. De su puta madre, wey. Gracias. Loco. Encontré un totem. Ah, no, no van a ser todos tuyos. Trae chapucero, hijo de la verga. Hijo de perra, me vio. No, maldita sea. No quiero que quiten los totem. Gracias. Iré por ese totem. Gracias, zombie. Ay, curame, curame. Mmm, curas igual de puto lento que me estaba curando. Agarra mi sangre, wey. Oh, verga, están allá por mi... Como estás viendo todo a la izquierda, wey. Míralo, míralo, míralo. Vamos a acabar este. Corre. Sí, mamá. Esa pinche negra de estar aquí. Déjenme algo, culero. Agüeva, agüeva. Agüeva, agüeva. ¿Neta se vino conmigo el cabrón? Le gustan negros. Le gustan negros doctores graduados de Harvard. Jajajaja. Jajajaja. Eran todos los dejado a todos. Espera. Una corona. Hoy será el día. Ay, cabrón. Me tiró. Hoy será el puto día. Me lagué durísimo. El truco es medio malo este, wey. Ojalá, wey. Necesito este, wey. Quiero mi corona. Vete a la mierda. Wey. ¿Qué pasó? ¿Qué se te perdió? Déjame el totem. Necesito fuerza interior. Ya no tengo el botiquín. Ve por Gus, ve por Gus. Yo te cuido. Hay botiquín. Ya no tengo el botiquín. Ya lo usé. No ves que a mí también me dio. Por eso digo, la fuerza interior. Me lo sabé, wey. ¿Qué? ¿Y eso para qué es? Oh, yo que tomé iba de ahí, wey. ¿Por qué fuiste ahí, zombie? No, 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 no. Este, el wey no sé qué está haciendo. Se quedó parado en el totem. Viene conmigo el Oni. Ahora sí, se fue contigo. Ahora sí, se fue contigo. Ahí va bien encabronado. Está bien chido el Oni, wey. No sé cómo casi no lo ocupan. No sé cuál, chica, chica. Qué malo, wey. Qué malo, wey. Qué malo, wey. ¡Ah! Ese wey practica tu 360. Es bien fácil con su furia, Lucho. Que no te ve. Sí, porque casi ya no se me voy a volver, ¿verdad? A mí no me agarra porque le metí entre los árboles, ¿verdad? Aguanta, zombie, ya casi acá. Vamos. Aguanta cuatro generadores zombie ¡Ah claro! ¡Claro! ¡Facidito! ¡Uy! ¡Cómo me dio! ¡Qué jugada! ¡Ay! ¡Pendido! ¿Qué te voy a hacer ya? ¡Para acá Lucho! ¡Para acá Lucho! Es que hay tres hacia donde están ellos güey Déjame güey porque si no van a quedar juntos ¡Uy! ¡Un tótem! ¡Uri! ¿Eso es de que ya la cargó? ¿De que ya se la acabó? No, de que ya recolectó toda la sangre necesaria ¡Maldita sea! ¡Viene conmigo! ¡Es en serio! Pero aún no la ha cargado Y la otra morra Se está haciendo bien pendeja Sí ¡Sí! ¡Viene conmigo! ¡Perros! ¡Ayúdame! ¡Ya güey! ¡Déjale tiro para este güey! ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡Hay que hacer puntos güey! ¡Es cierto! ¡No sean perros! ¡Necesito ayuda! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Traigo lámpara! ¡Toma ya! ¡Ya te vi! ¡Me había tardado a dejarte con el palo el perro! ¿Por qué te acaba de salir la posición? Porque trae el perro ese güey De que si lo stunean Se cambia la posición ¡Ay, ay, ay! ¡Valió madre! Ahí va la morra ¡Ey! ¡Esa morra robó la lámpara que yo encontré! Esa lámpara ni sirve, Lucho Nunca la ocupes Ya, ya, ya veis lo que pasa por no dejarme un totem ¿Se dan cuenta como son? ¡Uy! ¡Mira que hay otro totem! No sean como la grave, veigan Déjenme un totem para curarme En caso de emergencia Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguanta, aguanta, aguanta Voy, voy, voy por ti ¡Vienen acá conmigo! ¿Hoy no se dio cuenta? Hola, nenas Ok ¿Está contigo? Sí Mira, sí se robó mi lámpara Ah, no, aquí hay otra ¿Qué está haciendo, güey? Está conmigo, está conmigo ¡Denle, denle! Le damos, le damos, pues Zombie, por acá debe haber un totem Donde estoy yo, güey ¡Uy! ¡Viene conmigo el cabrón! ¡Ah! ¡Aú! Lobo en París ¡Su nombre es Denis! ¡Olé! ¡Una ave! ¡Tarara! ¡No mames! Ya no hay nada de pales ¡No chinguen! ¡Los acabó el pari, güey! ¡Sí se los acabaron! ¡Sí solo voté cuatro pales nomás! ¡Yo no he votado ni uno! ¡Ya valí madres! ¡No hay nada! En el autobús había un paler, ¿eh? ¡Ah, mames! ¡Se acabaron todos! Ya no hay totems ¡Hijos de sumar! ¡Se acabaron los totems! ¡Ya hay totems! ¡Pero no sé dónde! ¡No, yo ya llevo cuatro, güey! ¿Y el que está con la Chero el que llevó... O sea, el lucho se llevó uno más? ¡Yo llevo tres, güey! ¡Pueve cuatro! ¡Ya va por ti la otra morra, ¿verdad, Gus? ¡No! ¡Nadie! ¡Ahí voy yo! ¡No me dejes, matito puerco! ¡Oye, ni siquiera me topó! ¿Yo te había colgado, Gus, ese güey? ¡Ya! Ahí viene la pinche morra atrás Déjame bajarlo, culera Llegados de salvadoras, pequeño La luna llena sobre París Ok, la traigo yo Ok, la traigo yo ¡Ah, no mames, se la llevaron! Hay un motor bien lejos Por acá Está cambiando el motor ahí, loco ¿El que estábamos haciendo? Sí Mira, Gus, acá hay una Donde sale el shack Aquí enfrente hay una Espere Ah, ahí está el motor Hasta acá está el otro generador, güey Y el Loni anda por aquí ¡A la verga! ¡Hija de tu puta madre! ¡Te trajo el Loni! Regresa al motor, ¿qué estaban haciendo? Aguanta, ahí va para allá Ahí viene, ahí viene ¡Voy a empezar este hasta acá! ¡Baloni, baloni, baloni! ¡Y me tiro, hijo de perra! Ya valí madre ¿Cuántos colgues? ¿Cuántos colgues? Ya, el último Ya es el tercero ¡No jodas! Vengan a ayudar, vengan a ayudar ¡Tres ámpara, pinche lucho! ¡Hagan un bodyblock, sí! ¡Aaah! ¡Ah, guau, güey! ¡Eres una verga, zombi! ¡No mames, estás cabrón, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal ese bolillo? ¡Fuebo! ¡No, sí me salió mal, loco! ¡No, sí te mamaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí me salió mal, loco! ¡Me salió súper mal, este bolillo! ¡Mierda! ¿Cómo va tu generador, zombi? Me estoy regresando al generador Pero está ahí el man Está buscando Puntito ¡Vac, voy a cargarle al random, güey, para él! Ya no está, güey, avísame Porque yo estoy aquí haciendo Se fue al otro generador ¡No te... ¿Vendrá de regreso? Esa morra está cabrona Nada más tiene un perke Ojalá traiga adrenalina Porque si no haya mamá Nada más... No, traía, querido Ya acabé, güey Vete a puerta, vete a puerta ¡Está conmigo! ¡No mames que ya tiraste tan rápido ese pal, eh! Te va a matar, güey ¡Sí, no me di cuenta! Aquí lo pean ese palo ¡Managa! ¡Tengo tu mapa! ¡No, dale, dale! ¡Abre la puerta, loco! ¡Me está buscando en trajeros autobusos! ¡Lo perdió! ¡Se fue hacia la otra puerta, se fue hacia la otra puerta! ¡Joder, madre la aguanté a esa parte con la furia! ¡Pero la otra morra, qué pedo! ¡Se bajó al sótano! ¡Está viendo la puerta! ¡Ah, no, el Lucho está viendo la puerta! ¡Se bajó al sótano! ¡El Lucho debe escapar con corona! ¡Hombre, ven! ¡Pero Sampe! ¡Parece no hay corona! ¡Lucho, se escapo! ¡Se da en putón y necesito ver qué tal y no me dan puntos! Ahora hay que saber si trae este... El Noe ¡Noa, noa! ¡Noa, noa! ¡Noa, noa! Imagínate que llegue en modo emputado y me enveto un vergazo por el vereguero y no me escapo ¡Joder! ¡Si te creo! ¡Ya abrió la otra puerta a la morra! ¡Va para allá en modo emvergado, loco! ¡Si, ya va hacia ti, Lucho! ¡Ah, me salí! ¡Qué pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no le he mido! ¿Dónde está el... dónde está el Oni, güey? ¡No mames! ¡Hice cinco generadores, güey! ¡No mames! ¿Neta? ¡Sí! ¿Dónde está la trampilla? ¡Sabe, güey! ¡No la he visto! ¡Te traje pastelito! ¡Objeto perdido! ¡Linterna del cuarto año! ¡Esa mierda la... ¡Esa cosa no me vio! ¡No me vio en la roca, loco! ¡Dije, ya valí! ¡Ah, mejor no voy! ¡No voy a hacer que por el... ...que por quedarme ahí me termine muriendo! ¡Otra vez! ¡No me vio en la roca, loco! ¡Ay, sin esquirler! ¡Uy! ¡Nos ganó el random, ¿eh? ¡Ajá! ¡Quién sabe cómo le hizo, güey! ¡Ni idea! Oye, pero ha sido sencillísimo. Escaparte de Lonnie entre los árboles, man. Cuando se tiene furia. Le hice un zigzag, loco, ahí, puta, ahí. ¿Cuál es un zigzag? Te acabas todos los pales. Loco, era eso o morir. A mí no me engañas. No, literalmente, boté, a ver, ¿cuál boté? El del tractor, el del chac, yo no boté, loco. Eh, boté en el que estaba, por donde estaba un tótem también, a ese le boté. De ahí arriba, por una camioneta también le boté a ella. Güey, ahí donde estabas loopeando en el camión, ahí loopeé y no lo boté. Y habían dos. Luego me fui... Nada más boté, literal, dos en toda la partida, güey. Yo, vuelta, boté, boté, casi al final boté el del, 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 del de la escuela, loco. Ya, porque necesité botarle, si no me iba a dar semejante madrazo, ¿no? A huevo, a tu operación 3, al chingera, ahora. Guz, ¿quieres tu mapa? No, nada, nada, te lo regalo. Guz, misericordioso. Guz, misericordioso. Ah, mala. Me voy a llevar... un botiquín para acabármelo y me voy a llevar otra tarta una tarta a mi me queda una, dos tres, cuatro, cinco ocho de puntos ¿ocho tartas? no, tres tartas y una serpentina y lo demás sobres sobres sobres, sobres es pura manada ¿qué pedo con el? dale, déjale, echo un fonazo a ver si se va a conectar o qué pedo es que si no llega se va el lucho ha de cuchar pero tengo que marcar por whatsapp que si no que si no, que si no, no sale wey, aquí en mi casa, en mi depa no tengo señal me colgo el hijo de puta debe estar en alguna, como tu dijiste, alguna llamada importante la de croquetas de su perro que no mames ale, me colgo, pinche perro que le, que le hiciste que le hiciste me pone el ale, denle wey, estoy en llamada y le pongo, dice lucho que cuelgues o se viste y cuelgas o se viste y cuelgas o se viste dice que se viste a che culo ya todo meco le va a mandar foto de tu culo ¿que? ¿se la puedo mandar o en el? no ¿por qué no? esta bien bien es que tengo una foto zombie donde en año nuevo me estaba tomando fotos con mi hermano y me baje, me volte y me baje tantito el pantalón ya se ve mi cola mi cola no se le envió nada más ya me imagino ya vamos ahí estas palas que posee lucho ¿quien puso la ofrenda a marrón? marrón yo te quiero poner tarta el marrón es más oscuro que el café ¿no? ajá lo sabía correcto lucho, así fuiste a la primaria ¿verdad mi estrellita? ¿sabías que, este, cómo se llama? zombie que lucho y yo somos primos ¿en serio? si, esa cosa fea es mi primo jajajajaja ese monstruo es mi primo jajajaja puta deformidad jajajaja jajajajaja jajajaja pero lo aprecio esa pendejada es mi primo jajajaja gracias ah se bloqueo wey no mames jajajajaja te vio y dijo ay no ese wey está bien culero jajajaja pero soy güera todos quieren a las güeras no mames me veo un chingo wey y luego que es la pinche coneja te estoy viendo putas te estoy viendo jajaja vale verga mi general también está Está prensado Ya vi uno Uy me salvó el estrés ¿Cuántas duenas esta mamada? Un minuto y medio, dos minutos algo así No me jodas, como me dio Güey me salió un botiquín verde No mames, no mames Pero aquí se está rompiendo la madre Hola negrita No mames No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames Me salvó el primer hachazo El segundo ya me cayó al bordo Güey pinche negra Está correteando aquí al lado Me voy a dejar chingues un Si pinche negra Si la tumba ya se chingó Si la tumba ya se chingó Pero ya está el El caso de la cena Yo estoy haciendo un totem ahorita Ay como lo haces güey Yo sabía que los destruías Que los jocías ¿Eres brujo o qué chingados? Lo estoy armando ahorita Esa perra ya valió madre Yo no voy a ir por ella Yo estoy Bueno yo ahorita estoy armando Armando, digo estoy curándome en un armario Voy a salir de Lo voy a bajar al sótano Voy a salir del closet Ah no lo voy a bajar al sótano ¿No lo bajó? O no sé, ya no vi a donde se lo llevó Al oscurito Ah ha sido lo bajó No mames, está ya un 20% güey Y ahorita van a ir para acá la pinche perra No se va a venir para acá, mira Va bien lagueada No mames ¿Qué les dije? Que venía para acá No creo güey ¿Le puedes sacar Lucho al random? Sí, ahí voy Yo voy Yo voy, yo voy Ya estoy cerca Pinche cubo, déjame bajarlo güey Tengo que hacer el generador Yo estoy en un generador Hijo de la chingada Me ganaste Ok, estoy en un generador No mames, ya me vio a mí Aventa, aventa, aventa Bueno ya chinga a tu madre, ¿no? Ay güey, está bien lagueada esta perra Sí, cabrón güey Sí, cabrón güey ¡Ahhh! ¡Ve por ella! Jajajajajaja Ay, estás bien pendeja mona Por eso no te quería bajar güey ¡Ahhh, si me vio a la p***** Ahí está, ahí está No mames, no mames, no mames, no mames ¡No mames, no mames! ¡No! ¡Va por ti, bus! No por qué esa pinche negra pendeja güey ¿Ya ves? No dicen que no Me vamos a recuperar de aquí en este arbustito Fue por hachas Tócame, tocame, tocame papi Zombi, ¿se haces disparo o no nos emputamos eh wey? Ven por mi, ven por mi Zombi Ya voy a la mitad Llévatelo lejos Gui, llévatelo lejos No mames su lag wey No mames su lag, tu lag está del culo Le estás reñalando el que está doliendo Espérate vamos a levantarla No me sale para levantarla Oye no se ha curado nada Ahora cuíreme a mi, ahora cuíreme a mi Voy por Gus, voy por Gus No, ese déjalo Jejejeje No ese déjalo Esa monstruosidad de mi primo Bueno vaya vaya vaya, la familia es primero ¿Está en medio Gus o dónde estás? Eh, pues por la... Yo vi que se fue por la casa pero ya no vi nada más Ahí le escucho a mi derecha Vine para el shack A ver, a ver, a ver Ahí voy Gus, ahí voy Está siguiendo a Random Va a botar el hacha Sácalo rápido, va para allá Voy, voy, voy Pinche morra Huevos A ver si no lo tumbas wey Pero hasta cuando ves pido a Wood Ya va a llegar el segundo juegue Quítate pinche morra Pendeja wey Pinche morra Va a llegar el segundo juegue Vete, 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 vete Esa Negra es una babosa wey Estas bien pendeja Segundo juegue Ya que se muera por Negra Oye eso es racista Estoy en el shack haciendo el motor Me falta la mitad Voy Aunque se ausen en decarnada Aunque se ausen en decarnada Al down nos cae un poco de puntos mas ¡Corre puta negra! ¡Noooo! ¡No lo bajes wey! ¡Ni pedo cariño! No te puedo hacer todo por ti wey Ah pinche ne- Wey la bajé y ya le habia metido el achoso Ahí ya que cule era la pinche con el La va a venir por mi wey Dale 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 ya vi ya vi Te voy a ir a lo que eres Está en la parte de arriba Se perdió en la parte de arriba Se perdió en la parte de arriba Te va a entrar a cruzar Se va al shack Ah pinche negra Estás bien suertuda mija He curao maldita negra suertuda No te ha querido matar por suertuda Ven ven ayúdanos Espérame no puedo correr Tócale la cola Tócale la cola Uy pensé que me habia visto wey Ya va para allá eh Va bien laggada pero ya va para allá No mames no hay otro generador por acá No quiero ir del otro lado Ah mira el de la casa está El de la casa está empezado Si yo lo toqué Espérame Uy cabrona Viene el de la casa viene el de la casa Piles Que voy el de la casa pero si esta en medio Voy a hacer otro wey Que pedo con Zulag Que pedo con Zulag Corre 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 Esta cabron Tócame Déjame Wey Zulag Neta que pedo eh Como nuevo papi Eso vamos Acá hay uno creo Vale No se te da un gancho wey Un gancho Uy Ay loco Ya le iba Ya le iba Ya me iba a ir loco Donde colgó a la negra aquí no Si esta cabron Zulag Wey a hacerle la casa Le iba a hacer una movida Pero dije madre Y se me laggeo en plena Cruzeta ah Uy wey ya me estaba espantando Pensé que ya venía hacia a mi Me esta buscando esta conmigo Esta conmigo Hijo de mano Esta conmigo No tengo adrenalina Pero repare Por si acaso No tienes adrenalina Pero tienes valor Y mi confianza Mira la negra valiendo madres wey Allá corriendo a lo pendejo wey Se va a morir pobre negra Oye que gané llevándome la coronita Ah Tu te puedes poner esa corona ¡Apúrense! Ya acabamos Ya 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 Ahora espérate Para que se ponga más Bueno No Por acá Por acá Por acá Por ahí esta mora esta ya derecho Uy Voy a ver si encuentro un totem Voy a ver si encuentro un totem Mira otra que venía Uy me cagó 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 Me agarró Me agarró Me agarró mal Me agarró mal Y yo voy por el loco Y yo voy por el loco Y yo voy por el loco Y esto es un palio No puedo creerlo ¿A dónde vas? ¡No! Wey, ya lo hubieron abierto, se mamaron ¡Abrí la puerta! ¡Ah! ¡Ay! ¿Le cogieron al Lucho? Yo voy por el Lucho ¡Abran esa puta puerta! ¡Va para allá! ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¿Se abrió la de allá, no vi? Sí, se abrió la de allá ¡Tienes tiempo prestado! ¡Vas, dale! ¡Tienes tiempo prestado! Ahí te dice a la derecha cuánto tienes de tiempo prestado ¡Oh, hija de su puta madre! Tú me dices cuando se te vaya a acabar el tiempo prestado, ¿eh? Yo te cubro ¡Cuidado! ¡Ya corta! ¡Uy! Te salvé ¡Métete ahí, pendejo, rápido! ¡CORRE, güey! ¡NO! ¡CORRE! 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 ¡Se transporte! ¡CORRE! ¡ alongside, alongside! —NE kuno peón ¿Esto en serio? Me voy, me voy, me voy Ya vete, no te vete Ah, pendeja Ya venía por mí Ya venía por mí Ya venía por mí Casi me lleva a Jesusito Y me iba a botar a mí también Ay, me dejó de ir, qué buen pedo Pues sí, ya no llegaba a ningún lado Güey Güey, cómo me dio ese pinche tiro No mames, salió un árbol Y esas madres de enfrente Y tenía parrillada Sordilla de Chile Hijos de las sombras Intervención corrupta y murmullos No mames Casi, casi no nos vamos, güey No mames, yo cuando vi que le pegó Ah, no me dieron pepita Ah, piensa la verga Y lo más cargazo es que yo justo llegando para cubrirle la esta Le veo que cae Estuvo un cabrón, eh Estuvo bueno, estuvo bueno Qué excitante, qué excitante Uy, conseguí un botiquín azul, loco No mames, me estoy aventando rondas de cincuenta mil puntos de sangre, güey Tiempo prestado Ay, yo creo que no tienes tiempo prestado, güey, no me pareció nada de lo que necesitas Sí, a la derecha Sí, a la derecha te sale un monito Bueno, sobrevivimos Bueno, de todos modos yo iba atrás, güey Me dejó yo recibir el primer hachazo Sí, 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 sí Oiga, pero bien, ¿han visto cómo le vi las huevas a ese man con los destales? Era medio malo con los destales, güey ¿Qué es esta madre? ¿Cuál es el estado de aceleridad? No sé, es el nuevo, ¿no? Es la nueva perk Ajá No sé, güey No sé qué se hace de aceleridad ¿Tú sabes, zombie? Celeridad No, déjame ver ¿Cuál es el perk que tienes, Ucho? Para que te lo explique el zombie, a ver si él sabe Es el de una manita, güey Impacto de sangre de la mona No me lo he puesto, pero ya lo tengo como para todos Celeridad, celeridad No me suena, loco Tienes que ser franco y sincero, ahí sí me agarraste como ¿Qué te dice esa perk? Eh, a ver Dice, cuando tú o tu obsesión sean heridos, ambos verán el aura del otro Ah, obsesión? ¿Cuál se cure o cuando te cure, ambos obtendrán el efecto de estado de aceleridad durante 10 segundos? Ah, no sé Déjame ver No, no creo que ese era del nuevo survival Pacto de sangre Ah, no dijeron celeridad Siempre buscando celeridad No, pacto de sangre Ah, pero ese, o sea, a ver, ese te ayuda para que no seas la obsesión Y puedes ver, puedes ver el aura siempre de la obsesión Siempre Igualmente cuando te, cuando te hieran o le hieran a la obsesión Tú le puedes ver Se hace más fácil Lo que es Ubicarle para curarle No hay muy, muy No me gusta mucho esa perra y loco Solo puedes ver a uno Pero es el mejor uso Empatía o vínculo Ah Ah Me voy a botar con la Charol A ver qué hay ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Mira, me faltan cuatro tarimas Necesito usar cuatro tarimas cuando me persigue el asesino A mí me faltan cinco totes Mira, déjame ver, mira que ven mi desafío Ey, qué pedo Tras esta partida y me toca salirme un rato, loco Me toca ir a ver la merienda Para la familia Para la familia No, déjame este De nada, si me pongo un nuevo desafío No mames, atorte al asesino seis veces Vete a la mierda En la misma partida No, sí No También lo puedes Lo puedes atorte Y cegarlo, güey Ah, güey, güey Cámara Dale, vamos ahí Dejame, encuentro y rápido la partida Cuauú, güey Cuauú ты Cámara Ah,ечь botla Y como así no se ha conectado el rodo, a ver si está en trabajo Es que luego no se conecta, güey, porque sale más tarde de trabajo, güey Oye, literalmente la voz del rodo me recuerda a una caricatura, loco, pero no reconozco cuál es Si, su voz es como de caricatura, güey Si no es una voz de caricatura, como de esos doblajes, loco, pero no me... Le tengo en la cabeza, el personaje, es como medio y medio personaje, loco, pero no le ubico bien quién es Otra vez le iba a decir, pero se me olvidó, loco, el nombre del personaje Hay que decirle que se cambie el nombre de rodo a una caricatura, loco ¿Pero no me acuerdo, loco? ¿Qué era el doblaje? Que era el doblaje, sin montas Y su frase célebre Ah, no, bueno Imagínate, imagínate la voz del rodo haciéndole a... ¿Cómo se llama este personaje? Ay, puto, yo sé que me está olvidando de las caricaturas, loco, que me olvido de los nombres Cómo se llama este man, es un ratón, loco, pero no... No es Mickey Mouse, por si acaso, es otro ratón, loco, no me acuerdo la obra ¿Tommy y Jerry? Si no habla Él no habla Ah, que hable Sí, hay un ratón El ratón vaquero ¿El qué? El... El Speedy González No No, no, el Speedy González No, no, el Speedy González No, loco, no Es otro ratón, ah, se me fue el nombre, huevón Chata, qué peste a mi mo... Necesito comer más sardinas, loco, me sé que tengo una memoria pésima Pésima, pésima Es un ratón, loco, no me acuerdo, no sé cómo se llamaba este huevón Ah, Ratatouille Un ratatouille No Esto es Lero Esa es la voz de Ramón, eh No, esa no es del rodón No, loco, puto, ya que me acuerdo, loco, les aviso No, no, le tengo la punta de la lengua pero no le doy a un sonar bien, loco, cómo se llamaba este huevón Uuuuuh Qué huevón, ya me voy a recordar, algún rato que me acuerde lo anoto, loco, para no olvidarme después Jejeje Bueno, vamos ahí Y entonces con botiquín este, nos va a botar el... Muerte de Franklin Ya le, ya le, ya le estoy bien Mira, ve, ponle en tu cara, Lucho En donde dice customizar, bueno, personalizar, customize Ajá Ahí ponle en tu cara y ahí sale la... bueno, al ladito sale la... la corona No aparece ¿No te aparece? No Ah, pues entonces agarra otra para hasta que te aparezca Y mira, te sale la coronita así como la morra esta, la Feng Ming Este pan no era de... el hada no era de licencia El hada... este... venía con la espíritu Bueno, en sí, en sí no No es de licencia No van a tener corona No van a tener corona Porque yo sí tengo con el hada No van a tener corona Porque yo sí tengo con el hada no No van a tener corona No van a tener données No van a tenerbahnen No es deACH ah 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 Vamos a ver qué tal va Uy, aguas estancadas Hola ¿Qué pedo? ¿Alguien está en el barco? ¿Alguien está en el barco? ¿Alguien está en el barco? ¿Cuál es? La coneja La coneja otra vez La hunter La hunter para los cuates Nada más te ve Está ahí arriba, ¿no? Sí En la choza de madera hay una coronita Para el que guste ¡Uy, cabrón! Quitate, zorra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está adentro ¡Uy, cabrón! Casi me da Puta madre A ver si llego a la shack Hija de la chingada ¿Te dio contestar o con el hacha? Eh, con el hacha No me jodas, que idiota, loco Random tenía que ser Deja paso la R de reparargo si voy por ti Dale, dale, ya viene una morra Bala, es la FEN, es el random ¿Me va a tonelar? ¿Te vio? ¿Te sigo? No No, viene conmigo Va, voy con el luchine a hacer generador Uy, la puntería, huevón ¿Ya lo vas a acabar, Lucho? ¿Sí llego? Sí, sí llegas Cuidado, cuidado al barco Cuidado que va el barco Ya no, 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 no Está cerca Está aquí, está aquí Yo me la llevo Ese man si está Preciso con el está, loco De una puntería, hijo de madre Ay, hola, Gus Sí tiene un chingo de puntería esa morra, eh Si me pegué con un sprint magistral, loco Ya lo vamos a acabar, que mamá Uy, esta huevada, me pasó rozando ¿Me está siguiendo? Sí Uy, ni siquiera me dio Ya lo tiró Ni siquiera me dio, ¿dónde estás, loco? Güey, ¿dónde está? ¿Cómo te dio? ¿Va por ti? No, está siguiendo el random Cuidado, cuidado al barco Puta Oye, tiene un lag, loco Ni siquiera me dio con el está, loco Ah, entonces no fue mi imaginación Porque sí sentí que tenía lag Pero chingón Cuide, encontró el armario Cuidado, cuidado No me estás, loco, no mames Te pasaste de verga Creo que fue mi Hulk, ¿verdad? Tu Hulk, tísima, men Viene conmigo, coño No, más no la lleves al barco, güey Acaba el del barco, Lucho Estoy abajo del barco, güey, ¿eh, Lucho? Aguas Acaba el del barco, Lucho Cúrense, curgamos rápido Ay, güey, está súper nerviosa esta morra, me cae Uy, un dotem Te sugiero, correa, loco Ah, puta madre Vamos a tener un cuelgue No, tenemos un cuelgue Y no hemos hecho ni un motor, ¿eh? Váyanse a otro Ya, ahí está, ya Cúrame, zombie No mames, me quería nada Sí, de vocación, ahí va a ser ustedes, creo, Jano No, es barbacoa, güey Te falló, perra ¿Va por ti la random? No, me dio a mí Viene por mí, viene por mí Ya, Lucho De ganas le bote el palo, loco Si me hubiera sido, me hubiera escapar Hijo de perra, que porca puntería Este es mi generador Ah, ya me lo quito bien feo No, ya empieza a ser otro, güey, ya Ya cabe uno Ya me dio ya Anda, me salió ya Mira, es que vamos lanzando estar por allá Uy, güey, qué pedo con su tino No mames Tenía una buena puntería, loco Que yo ya lo encontré como lo pearle Pero me falló Por estar herido No, mames, yo no quiero que me vuelva a pegar No, mames Hay que estar atentos, loco A esos tiros del man No, mames Vuelta, vuelta Curala, curala, curala Pendejo, güey Eres una mamada, zombie ¿Por qué? La lastimó, güey Ah, me dio Va hacia arriba, va hacia arriba Es que No, que quería lastimarle, loco Quería botarme enfrente Con la defensa del alma La verga, la lastimaste Genial, güey Te está esperando, güey No, le está consiguiendo el rondo No, me voy a dejar uno lejos Yo siento que está muy Espérame, yo bajo esta morra, güey Yo ya estoy a un toque Ahora sí me viene a colgar a mí Descúrgale, descúrgale, descúrgale Descúrgale, 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 descúrgale Va por ahí mismo, va por ahí mismo, ¿eh? Ya todos tenemos uno, ¿verdad? Y ahí mismo le va a dar el estalazo, ¿verdad? A ese mando Tienen una fucking frontería, loco No, está muy cabrona, ¿eh? ¿Estás por el salario, güey, yo? Yo estoy hasta el otro lado, güey Si puedes, estaría más chingando Ten cuidado, ten cuidado Le está siguiendo a random y está viniendo No, se fue al barco, se fue al barco ¡SACAMEE! Falta, vamos a ver Ahorita terminando este generador Me voy a ir del otro lado Porque estamos haciendo muy pegados los generadores Delay, hermano ¿Te curo aquí? Usa el botiquín, hijo, usa el botiquín Tranquilo, tranquilo Voy a buscar un generador Ya te sigo, ya Ya te sigo, ya, ya te sigo Aquí hay uno, güey Yo voy por esta morra Que la tiro aquí cerquita Ya, yo ahorita cojo el otro botiquín Que está acá arriba y voy por... Trae barbacoa, trae barbacoa, trae barbacoa No mames, ¿llego? ¿llego? No mames No creo que traiga barbacoa, güey Yo creo que sí Uy, no me vio ¿Ah, no? No, no, no traigo barbacoa Yo voy por ella, yo voy por ella Ustedes sigan Ahí viene, sabía Sí Y viene conmigo ¡A la verga! ¿No? ¿Te dio? Para acá Vete al generador, güey Voy a meter el lejo, voy a meter el lejo ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Me lamento bien rápido! Allí va por ustedes Estoy abajo de un palillo, güey Zombie, estoy en un palillo Ya, me cargo ¿Dónde se fue Lucho? Al Shaq, ya va para afuera ¿Me se vio? Este man esta nervioso, a mi derecha Esta nerviosisimo Se puede notar donde estaba el zombie Vete, vete Vete aquí al Shaq Tiene doncella de hierro Te curo aquí Te curo aquí Cualquier cosa te escapas ¿Qué hace la doncella de hierro? Te vuelve vulnerable Te vuelve vulnerable cuando sale ¡No mames que te dio! ¡No, wey! ¡Que verda! Me dio un lagazo Wey, esta muy cabrona con las hachas, eh, wey Demasiado Wey, no mames, esta muy pendeja, wey Wey, me le cruce y te dio a ti ¿Cómo puede ser posible eso, wey? Esta bien esta lagueado El jugador, ah? El asesino No, wey, ya debe traer el cazador de ciervo Mi vocacion seguro, wey Si, mi vocacion se debe traer también Ya mame Si Corre, loco, corre Cuidate Oh, wey Pinche tunelera, wey Nooo, que fucking Dos metros de golpe, loco Va por los estales, nooo Lo bueno es que la otra morra está haciendo generador ¿Cómo va, Lucho? Uy, esa cosa me pasó, la oveja, wey Eh, va a un cuarto, wey Nooo, nooo, porquería de puntería, loco Aquí no creo que haya Oh, no No, no No, no te fue por la otra morra, va? Si, va por la Me estoy recuperando, me estoy recuperando Cúrate, cúrate, voy por ti Estás adentro, aquí abajo? No, afuera, afuera Ahorita, ahorita, sigue, sigue No, no, otra vez... Que bueno, estaba al palet, loco, que bueno, no importa Ya estoy en un toque, estoy en un toque Estoy en un toque, estoy en un toque, listo, corre, 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 corre Esa morra creo que ya está morida No, segundo cuero creo que es No, segundo ya está muerto Ya solo falta un motor, ¿no? ¡Biesa, güey! Voy para el generador de esa mano, ¿viste? Ahí viene, güey, ahí viene, justo a ese generador fue Uy, está buscando ahí, loco Sí, pero está campeando durísimo Uy, ya te vio eso Sí, man Oye, qué... No digas No... ¿Te envió a ti también? Sí Ya valimos, madre No mames No mames Tiene Pimpam Pum, creo, loco Porque... ¡Ay, no mames ¡Nunca, re! Le bajó rapidísimo ese generador ¿Ya estás al toque, güey? ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames que había una entrada ahí, güey! ¡Qué mamada! Ya cárgame, pinche vieja castrosa ¡Nastrosa! Guay, sí estuvo... ¡Hijo de madre la partida, eh! Estuvo difícil, güey, la neta sí jugaba muy cabrón Se va a tocar donde está... Si me ve donde estoy yo, tiene un acechador de fierro Sí, tiene un acechador de fierro Seguro es nivel 1 en San Morro No me digas aquí está un gancho, no me digas aquí está un gancho, no me digas aquí está un gancho Ve ese lag que tengo hoy Mírame cómo estoy colgado A mí te veo colgado normal ¿Seguro? Sí, sí Y chequen dónde están los todos los trompillos, güey No, Loco, yo me vi colgado de un lado, Loco ¡Aaah! No pasa coño ¡Aaah! Ya bajaste a cuatro, Lucho No mames, ci estás bien loco, güey Ah habés, teniado murmullo amargo Parella de chile murmullos y les voy a decir yo pero me tienen al de subir un puntito parrilla de chile que hija de puta hija de puta matando a Kenny entonces ya te vas a zombi me saco loco si ahorita si ya me iba pero me saco igualmente la partida no me pensaba salir aun pero bueno ya regreso en una media hora si es que siguen jugando para seguir entonces vamos al Call of Duty Lucho no ya lo actualizaste ah no mames tu ya lo...